Escúchame por favor, tengo algo que decir Ya no sé si seguir o simplemente desistir Quiero que me des dos razones para quedarme aquí Entiende que no basta, solo con perdón pedir Explícame la situación, solo habla, inténtalo Te prestaré mucha atención, si te importe demuéstralo Los hermosos momentos ya están diciendo adiós Las cartas, los recuerdos, andábamos, qué malos Yo te quise como creí y se merece De la manera que deseabas Yo pensé que bastaba con amarte bien Para hacerte muy feliz Creí dártelo todo para hacerte feliz Sabías lo que yo por ti sentía A lo que yo dispuesto estaba por tan solo verte sonreír Y aún así todo derrochaste Me engañaste una y otra vez Me mostraste un falso interés que termina por dañar Al frágil corazón Lamentablemente fuiste infiel No eras lo que yo esperé Para ser feliz Para ser feliz Mi primavera te Llevaste y solo Invierno me dejas en mis Las hojas Hojas cayeron ya Y la última también Melancólica Caerá 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 En tus redes yo caí No lo pude percibir Estaba siendo el narrador Del cuento que viví Te aferrase a mis heridas Borraste lo que soy Mientras lo que siempre quise fue Volverte muy Feliz Creí dártelo todo para hacerte feliz Sabías lo que yo por ti sentía A lo que yo dispuesto estaba por tan solo verte sonreír Y aún así todo derrochaste Me engañaste una y otra vez Me mostraste un falso interés Que termina por dañar al frágil corazón Lamentablemente fuiste infiel No eras lo que yo esperé Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Mi primavera te Llevase y sonó Invierno me dejaste Mis hojas cayeron ya Y la última también Melancólica Caerá 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 Caerá